¡Gracias por ver el video! Para su mascota, Purina Proplan. ¡Gracias por ver el video! Es posible que si sos ese tipo de personas como casi todos nosotros, que está apurado todo el día cubriendo el banco, cubriendo esto, cubriendo aquello, corriendo por los compromisos, por la competencia, por ser el mejor, por las cuotas, por el trabajo, todo el día por el trabajo. Estar ausente de tus amigos, ausente de tus afectos, ausente de los chicos, después te reclaman un poco. Y uno corre el riesgo de terminar siendo un desconocido. Cuando uno se ausenta demasiado, corre el riesgo de, al tiempo, perder el documento. Cuando te ausentas mucho de un amigo, te ausentas demasiado, por ahí el amigo te llega a desconocer un poquito. Ya no sabe cómo vas a reaccionar. Y si en tu casa te ausentas mucho, tampoco te ven detrás de aquella cosa de ausencia que te rodea. Muy ocupado. Este es el libro. El libro que quiero que veas es de Robert Fisher, El Caballero de la Armadura Oxidada. Mira, no es un libro largo que vas a estar tres meses leyéndolo. Lo vas a leer muy rápidamente. Por algo, por alguna cosa, por alguna cuestión de tu pensamiento íntimo, vas a leerlo de todas maneras y lo vas a terminar. Vamos a suponer que, no nos supongamos nada, pongámonos en la narración. Fisher dice, bueno, época de las cruzadas, un caballero que está muy orgulloso porque luce una armadura perfecta, impecable, espectacular. Tan presto estaba este salvadero, este caballero, para salvar damas en peligro, para estar dispuesto a que el rey use sus servicios, que no se las sacaba nunca. Es más, apenas se levantaba la celada de la armadura en su casa para comer. Y de tanto dejarse la puesta de la armadura, y de tanto levantarse un poquito la celada para que se vean sus ojos, y apenas poder comer por allí, porque estaba muy ocupado, porque en cualquier momento el rey lo llamaba para ir a, qué sé yo, a conquistar un castillo, a defender el castillo del rey, a buscar a una dama en peligro, a matar un dragón. Que los hijos de él no lo conocían bien, le decían a la madre, ¿cómo es papá? Porque siempre está con ese coso de fierro puesto. Papá es como el de la foto, le decía la madre, que en esa época, no sé por qué razón, Fisher ponía fotos en el medioevo. Sí, estaba en una foto sin la armadura, pero jovencito. Como lo había conocido su mujer, sonriente. Hacía mucho que su mujer no le veía la sonrisa. Pero él tenía un caballo presto, y la armadura dispuesta, y las espadas afiladas, y estaba todo el día tan ocupado con las reuniones de guerra, y de conquistas, de batallas, de cruzadas, que cuando pasó un tiempo la armadura le empezó a pesar un poco, pero ya se había derrumbrado la armadura. Tanto que no se le abría la celada, ni tampoco se podía sacar el casco, tampoco podía desabortarse el peto de la armadura. Estaba derrumbrada y oxidada, y se sentía incómodo, porque su familia no lo había visto hacía tiempo que no lo veía. Y decide, por consejo de alguien muy sabio, visitar a un mago. Al mago Merlín. Pero Merlín murió hace mucho, pero Merlín está en todos lados, en el bosque lo vas a encontrar. Y decide, con ese peso, con ese lastre en el alma que era la armadura, decide visitar al mago. Y el mago le dice un par de cosas, que vas a leer, que hacen que este caballero empiece a llorar. Tanto llora este caballero, que los goznes de la celada se aflojan, y puede ver lo que no veía con libertad hace mucho tiempo. Y le dice, hemos empezado a sacarnos la armadura, pero para eso has tenido que llorar. Y las lágrimas han aflojado tu visión y has visto. En este libro, que no es muy grande, ocurren muchas cosas que te van a afectar profundamente. Vas a encontrar inmediatamente el paralelo con tu vida. Se llama El caballero de la armadura oxidada. Es una joya para leerlo y reflexionar. El autor es Fischer, pero todo el mundo lo conoce como El caballero, enseguida lo vas a ubicar. Fischer es el autor. Si tenés un libro esta noche no te vas a dormir solo. Chau. Chau. Chau.